La Nueva Sangre Grupera Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una jahita de queso blanco Y al sur una montaña de perro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y macuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continúo el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha en mi tiza alegre Siempre una llanura de patatas y fresas Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Auto Ojalá que llueva capa en el campo Peinar un alpazarrón de trigo y mamué Apar por la colina de arroz raneado Y continúe el arado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo Pa' que enemigo hasta acá se oiga este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo 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 Ojalá que llueva café en el campo